sujeto music punto com dj black en la casa tu estas loco eh yo con ese guia yo ah yeah ponte el cano pa pano de boca olma vamo take off que lo que que lo que, que, que lo 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 que, 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 lo que, que, que lo que, que, quer那个, que filmmakers, lucio cam throw out tjak yeah Da Volte a cano papalo de boca Olmán Ya te dancio todo Ya me va a estar aquí El ok El ok Que lo que es que, que lo que es 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 que yo Oh yeah Un tecano patrano de boca ¡Vamos! 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 El ok идes que es lo quees, que es lo que es lo que es que lo que es lo que es lo que es ¿QUE e lo que es lo que que es? yo oh Z ża bax 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 aap nail he 式 eh ah 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 que lo que KKK, que lo 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 KK, que lo KK, yo, ah, yeah. Jajaja. That. Ponte cano papá, no te boca Oh, hermano, no me tratan de todo Ya, vamos a ir con Que lo que es 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 Yo Chia Jajajaja Da Ponte cano papá, no te boca Ponte cano papá, no te boca Polma